Bienvenidos al taller de informática desarrollado por los afiliados de la caja de previsión social para profesionales en ciencias económicas. Mi nombre es Edgardo Bianco y los invito a trabajar y aprender el siguiente tema. En la clase de hoy vamos a ver atajos de Excel, Word y Chrome. Nos vamos al Excel. Tengo aquí abierta un archivo. Y el primer atajo que vamos a ver es Control-A. Es la forma rápida de abrir un archivo. Con Control-A accedo directo a uno de los archivos. Selecciono un conjunto de celdas y con Control-C copio las celdas seleccionadas. Selecciono un lugar para pegarlas y Control-V. Control-C y Control-V. Control-C es para seleccionar todas las celdas de una hoja. Selecciono una celda. Control-C para copiar. Control-C para copiar. Hoja nueva. Clic en el lugar de origen. Y Control-V. Los datos fueron copiados. Seleccionados. Selecciono una celda. Y Control-C. Control-C. Hace que esa celda tenga cursiva. Shift-Click. Más clic con Shift. Estoy seleccionando esas dos celdas. Control-C. Y Control-N. Nos transforma en negrita. Control-N para negrita. Control-N. Control-N para hacerlo. Control-N para deshacerlo. Lo mismo con el Control-K. Y Control-K para deshacerlo. Control-L. Control-N para buscar el texto. Control-N para buscar el siguiente. Reemplazar. Busca el siguiente. Reemplazar. Busca el siguiente. Control-S. Para subrayar. Control-1. 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 Para seleccionar el siguiente. Seleccionar. Seleccionar una celda. Y Control-1. Me abre el formato de celdas. Número. Número. Moneda. General. Control-N. Disney. Unos atajos de wor. son los siguientes F7 directamente, sin control para chequear gramática y ortografía me busco las palabras mal escritas y los cambios por las sugeridas todas las palabras fueron corregidas aquí importante en el Word control N para negritas que se utiliza para resaltar alguna parte del texto control S para subrayar selecciono y por ejemplo borro control Z para deshacer si borro más de una cosa borro 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 control control Z una vez control Z otra vez y deshago pasos hacia atrás control G para guardar el archivo control P para guardar control V para buscar control V control V para buscar reemplazar reemplazar con control L entonces le pido que busque L y que lo reemplace con L buscar siguiente reemplazar buscar siguiente buscar siguiente buscar siguiente buscar siguiente reemplazar buscar siguiente Reemplazar Buscar siguiente Buscar siguiente Reemplazar Buscar siguiente Selecciono cualquier párrafo Para ver la división de párrafos Selecciono, clic aquí Para ver los invisibles Cada uno de esos invisibles me indica Que termina un párrafo Entonces selecciono un párrafo Y control Dos Para que haga Interlineado doble Tomo este párrafo Y le hice interlineado doble Si quiero interlineado simple Control uno Y voy a su lugar No importa No hace falta seleccionar el párrafo Selecciono solamente el párrafo en el que estoy ubicado Con el cursor Control dos Y separo Ese párrafo En doble interlineado Clic en este Control dos Clic en este Control dos Este es simple Selecciono Selecciono Control uno Ahora vamos a ver Los atajos de Chrome Control n Para una ventana nueva Fíjense que yo ahí tenía Estoy en esta página Y hago control n Fíjense que tengo Una pestaña De Chrome Fíjense que tengo una Ventana de Chrome Con dos pestañas Si Al hacer control n Tengo una nueva Ventana de Chrome Y con control T Lo que hago es Una nueva pestaña Pestaña nueva Control T Es la misma ventana Pero una pestaña nueva Control T Control J Para abrir una pestaña Con las descargas Clic en mostrar en carpeta Y me direcciona A la carpeta Donde se están descargando Los archivos Esta es una buena forma De saber donde se descargan Los archivos Control J Donde se está descargando Y me direcciona Y me direcciona Y me direcciona Abrir carpeta De descargas Significa que aquí Es donde está ubicada Si quiero modificar La carpeta De descargas Clic En estos tres puntitos De acá Configuración Configuración avanzada Y cambio la ubicación A una carpeta nueva O a una carpeta Que ya existe Y la selecciona Recuerden Siempre Liberar El disco C De las descargas De las descargas Botón derecho Guardar imagen como Y me direcciona A la descarga 7 De la misma forma Descarga 7 Control H Para navegar En el historial De páginas Si me abre El historial de páginas Y si yo supe Que estuve navegando En alguna página Que me interesaba Hago clic Y la vuelvo A cargar Control H También Para eliminar Si quiero Algunas de las páginas Por las que tuve Navegando Selecciono ahí Entonces no va a quedar Registro De las páginas Que no he Eliminado desde aquí Fíjense que tengo Esa página ahí Eliminar Si Entonces ya no figura más En el historial De páginas navegadas ¿Verdad? Clipo acá Eliminar En una página de texto Con mucho o mediano De texto Control F Control F Y tipeo Ven aquí Tipeo La palabra Que quiero Encontrar Aquí me dice Automáticamente Me dice Que hay 155 Palabras Libros Dentro De esta página Haciendo clic En siguiente Voy navegando Por todas las opciones De libro Que quiero Señalar Selecciono por ejemplo Corea Tengo 13 9 Corea Entonces a veces En páginas Que tienen mucho texto Y yo sé que ahí Me está hablando De algún tema En particular Francia Puedo seleccionarlo Puedo seleccionarlo Desde aquí No importa Cuán larga sea De la página Me va a buscar La coincidencia De nombre Con la que Estoy pidiendo Siguiendo el Chrome Control L Para ir automáticamente A cambiar La dirección A buscar Estoy acá Control L Y no tengo que Borrar nada Por ejemplo Si yo quisiera Venir acá Y decir Bueno Quiero borrar esto Para buscar algo En vez de ponerme A borrar Control L Al estar seleccionado Lo nuevo Que yo tipee Me va a buscar Si estoy buscando Una página Punto com Tipeo El nombre El nombre De la página Que me vea Y con Control Enter Agrego El punto com Y me direcciona Y me direcciona A Nike Punto com Es un atajo Para agregar Punto com A lo que estoy buscando Control D Para agregar Cualquier página Que esté navegando A los marcadores Selecciono El bar de marcadores Y de aquí a más Me va a configurar La página de Nike Dentro De los marcadores Control F Y busco Y así concluimos Con la clase de hoy Y así concluimos Y así concluimos